1, 2, 1, 2 Jugá con Jambi y comete un Game Boy Con esta promo podés ganar haciendo lo que te gusta 1, comes Jambi, te gusta 2, ganas un Game Boy, te gusta Tiena y envía el cupón y participa con un Game Boy por semana Y 3 consolas, Nintendo 64 Jambiciosos de Jambi Jambi